Hola, buenas tardes a quienes nos ven nuevamente en Del Presente al Futuro Contingente con el doctor Isaías Rivera. El día de hoy tenemos dos invitados especiales, nuestra secretaria de Cultura, la maestra Concepción Landa en Chihuahua y el embajador David Nájera, que es embajador de México en Hungría. Les voy a leer un poquito acerca de ellos. La maestra María Concepción Landa es maestra en Políticas Culturales y Acción Artística, especialidad en edición desde París, Francia, con estudios auspiciados por la UNESCO, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia y la Universidad de Bourgogne, licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Chihuahua, licenciada en Derecho por el CEO Monterrey de Nuevo León, así como también estudios en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto de... ¿tú si me puede ayudar, maestra, con la pronunciación de este instituto? Sí, es el Instituto de Estudios Políticos, en la Ciencias Políticas. Ok, muchas gracias. De Grenoble, Francia. De Grenoble. Y bueno, ahora vamos con el embajador David Najera, que es embajador, como les digo, de México en Hungría, concurrente para la República de Bulgaria y la República de Croacia, ha ocupado la titularidad de esta representación diplomática desde junio del 2017. Es miembro de la carrera del Servicio Exterior Mexicano. Como diplomático ha desempeñado distintos cargos en Guangzhou, China, Londres, Inglaterra, Luxemburgo, Bruselas, Bélgica, en la delegación ante la Unión Europea, Israel y Canadá. Ha impartido cátedra en la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana. En su gestión como embajador de México, residente en Budapest, ha impulsado la promoción cultural de México y el fomento de los vínculos académicos entre instituciones locales y mexicanas. Y bueno, sabiendo esto de ellos, Isaías, te cedo la palabra para esta charla. Muchísimas gracias, Ilse. Y como cada, bueno, hoy lo estamos haciendo en jueves, pero como cada semana estamos transmitiendo esto a ustedes y hoy es un gran placer. Pero antes de darle la bienvenida a mis invitados, quiero darle las gracias como siempre es merecido. Quiero agradecer a Alejandro Vázquez, que nos ha ayudado mucho en esta coordinación y como siempre te agradezco a ti, Ilse, por coordinar esto y a la Secretaría de Cultura de Chihuahua. Y hoy, sí, gracias, señor embajador David Najera y Secretaria de Cultura de Chihuahua, Maestra Concepción Landa, les doy la bienvenida. Y lo que vamos a hacer hoy es, más que nada, tratar de llevar a cabo, fomentar una relación entre el estado de Chihuahua y Hungría. Y esta no es una relación nueva. Yo les voy a platicar un brevario, más o menos, para que sepan cómo es que es mi experiencia en Hungría y algunas de las personas que ya están aquí y han estado. Y tal vez el embajador nos puede colaborar más con algunos de los datos. Yo primero llegué aquí en el 2012 y me gustó tanto la ciudad. Yo llegué en otoño del 2012. Yo colaboro con la Universidad de Corvinus, en aquel entonces como profesor visitante. Y me gustó tanto la ciudad que decidí quedarme en primavera del 2013. Y allí inició una muy buena relación. En aquel entonces había 60 mexicanos aquí en Budapest, estudiando en Corvinus y en otras universidades de Budapest. 40 de ellos eran chihuahuenses. Entonces se formó una comunidad muy estrecha, muy amplia y era algo que a los chihuahuenses les encantaba. En el 2015 regresé y volvimos a tener gran concurrencia de alumnos, pero por alguna relación u otra empezó a disminuir. Ya les vamos a platicar otras oportunidades que estamos explorando para poder fomentar y revivir esta relación que tenemos los chihuahuenses con Hungría y Budapest. Entonces, brevemente, embajador, no sé usted qué nos pueda decir porque estoy seguro que usted sabe mucho más de estas cosas. Bueno, antes que nada, además de agradecer la invitación, les ofrezco, les pido una disculpa por el ladrido de fondo, pero es que creo que un invitado de lujo quiere participar. Si es que explica algo por aquí, de repente es parte de la producción. Está bien. No pasa nada. Fíjate que es muy interesante lo que dices, porque justo ese grupo de estudiantes que provenían año con año del TEC de Monterrey, de Chihuahua, era parte de un acuerdo entre esa unidad del TEC y Corbinus. Con un cambio de gestión que hubo de administración en el TEC ha perdido continuidad. Eso es cierto. Pero hoy en día tenemos en promedio 200 estudiantes mexicanos haciendo cursos de licenciatura, maestría o doctorada en Hungría. La mayor parte de ellos provienen de un programa de becas de Hungría que se llama Spendium Ungaricum. Spendium Ungaricum. Es parte de un acuerdo intergubernamental México-Hungría. Existe además varios que vienen todavía en proyectos de intercambio con distintas universidades. Mexicanos que vienen en el marco, que están estudiando en otros países europeos y vienen aquí en su Erasmus a estar en una temporada. Entonces, estos 200 es una población relativamente flotante. Hay algunos que son estudiantes de licenciatura, la mayoría están en grados, la mayoría están en Budapest. Y en los años recientes, Hungría se ha convertido en un destino interesante para los estudiantes mexicanos. Por un lado, la oportunidad de contar con una beca. Entonces, esa ya es la primera puerta, digamos, para eso. Nosotros hemos tenido una relación muy directa con la Embajada de Hungría en México para trabajar sobre este proyecto. Y procurar, sobre todo, y espero que no se escuche mal lo que voy a decir, elevar la calidad de los aspirantes a las becas. La primera generación de esas becas, que son 40, pero que crecen porque aquellos que tienen continuidad, o sea, hay 40 nuevas cada año. O sea, que hay 3 o 4 años, pues es uno, podría ser, llegar hasta 120, digamos, en un momento dado, ¿no? Por supuesto. Los húngaros han sido bastante flexibles con el programa. Entonces, el primer programa, digamos, que hubo 42 solicitantes y 40 becas. Entonces, prácticamente todos vinieron. Y lo que hemos tratado de hacer es incrementar la cantidad de solicitantes y la calidad de los mismos. Y con la calidad, y esto que no quiero que se confunda, procurar que vengan más bien a posgrados que a la licenciatura. Porque nos parece que podrán aportar más como recursos humanos en un futuro al desarrollo de ellos. Y el reto ahí, tanto para húngaros como para nosotros en la embajada, es tratar de difundir hacia México cuáles son los mejores proyectos, los mejores programas académicos que puede encontrar un mexicano para venir a Hungría y que valga la pena. Y en eso estamos. Entonces, Hungría tiene que hacer un poco la difusión de sus propias universidades para ser atractivas, en este caso, para los mexicanos. Señalaría yo una cosa importante en este tema de las becas o de los estudios en general, que es, en el marco de los programas universitarios europeos, entre más internacionales son las universidades europeas, más competitivas son, elevan su puntaje y acceden a otros fondos para investigación, para tener a los estudiantes. Entonces, digamos que hay un interés y necesidad de las universidades europeas por internacionalizarse. Claro. Señor embajador, y le menciono, esto es muy importante no solamente para las universidades europeas, pero para las universidades en todo el mundo. Y hablando de esto, y ahora lo vamos a promover, y bueno, ya conversamos también con la maestra Concepción Landa, le mencionaba yo el interés que tenemos, no solamente en cuestiones universitarias, sino también en cuestiones culturales. Y aquí es donde entramos ya con la Secretaría de Cultura. Pero solamente un dato, en el 2017, yo obtuve una beca postdoctoral de Tempus Foundation, y es muy accesible, es muy accesible para los alumnos, y una de las encargadas de Spendium Hungaricon, como usted lo mencionó, ella me comentaba que muchas de las becas que están destinadas a los mexicanos no son aprovechadas porque la gente no sabe. Entonces, es importante hacer esa difusión, y que no solamente es para cuestiones de administración, o de, yo trabajo en el Departamento de Economía, pero también es muy importante fomentar esto para los artistas. No sé usted, maestra Concepción, qué opinión tenga sobre cómo esta charla es para revivir, como les dije, esta oportunidad que tenemos de colaboración. Entonces, ¿qué podemos hacer por los artistas? Porque los húngaros son excelentes artistas, y aquí les tengo algunos datos preparados. Claro. Buenas tardes tengan todos ustedes. Señor embajador, mucho gusto en saludarlo por esta vía. Bueno, pues déjame decirle que yo soy una apasionada de los viajes y de la internacionalización. Y en ese sentido, creo que tenemos mucho en Chihuahua que ofrecer, y que todavía tenemos quizá en nuestro imaginario el pensar que en el norte del país no tenemos grandes culturas y que no tenemos mucho que ofrecer desde el punto de vista cultural. Y en este sentido, parte del objetivo de esta conversación y de esta apertura de comunicación con Hungría a través de la embajada es precisamente el querer dar a conocer todas las riquezas que tiene el estado de Chihuahua y que muchas veces o está en el mito o está completamente desconocida. Entonces, creo que los artistas, tanto húngaros para Chihuahua como Chihuahua para Hungría, tienen un gran potencial para establecer estas relaciones como estados, vamos a decirlo, o bueno, estados en el sentido de nuestros estados regionales, vamos a decirlo, pero en un país en donde Chihuahua casi casi podría equivaler a una riqueza cultural propia equivalente a lo que podría ofrecer Hungría para nosotros, porque tenemos características propias que nos hacen una cultura, vamos a decir, redonda en sí misma. Tenemos culturas indígenas, tenemos una gran historia a través de la historia de México, en la democracia, en los procesos históricos, tenemos personajes muy importantes que son de gran atractivo, tenemos bellezas naturales espléndidas, tenemos pues estas culturas originarias que están reviviendo y causando una gran sorpresa para todo el mundo y tenemos grandes músicos, grandes literatos, y también muchísimos jóvenes con un potencial muy impresionante, ya no solamente como estudiantes, sino como jóvenes creadores en artes plásticas, en teatro, en danza, pues realmente yo estoy muy contenta de que Chihuahua haya pues retomado o tomado la estafeta de decir somos una cultura fuerte, tenemos nuestra propia identidad y qué mejor de que se nos conozca como chihuahuenses y no solamente en los estereotipos sobre lo que son los mexicanos, sí somos mexicanos, nos sentimos muy orgullosos de ello, pero tenemos características particulares que son muy interesantes que se conozca y que se revalore a lo que se hace en Chihuahua como propio de esta región. Es muy importante y muy relevante. Ahora, miren, parte de este programa es también darle a nuestra audiencia datos, y como les dije, históricos o datos relevantes para que entiendan esta unión que estamos buscando. Les voy a dar ahora un dato histórico. La polca, que se baila en el norte de México, en Monterrey, y también en Chihuahua. La polca, yo buscando información para nuestra charla, fue llevado del imperio astrohúngaro y ellos fueron los que empezaron este baile cuando llegaron por barco a aquellos tiempos de Maximiliano y algunos soldados franceses lo llevaron también al norte, pero llegó a Chihuahua, llegó a Monterrey, llegó a Saltillo. Entonces ese dato viene de acá. Y ahora vamos a rematar otro dato. En el siglo XVII llega a Hungría algo que le llaman ellos paprika, que es el chile. Y los húngaros es parte fundamental de su arte culinario, el paprika. Pero esto viene de México. Y ellos lo adoptan y lo hacen de ellos. Y aquí, bueno, hay excelentes platillos que, no sé, embajador, ¿cuál es el que más le gusta a usted de estos platillos que tenga paprika? Mira, ya me empecé a saborear. Aquí en casa me preparan un pollo en un estilo tradicional húngaro y en lugar de paprika le ponen un chipotle. Y lo ofrecemos con frecuencia en las cenas aquí. Siempre es un éxito. Es una mezcla del estilo de cocinar el pollo. Ajá. Lo que ellos le llaman chirque paprika, ¿no? Sí, 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 exacto. Chirque paprika. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, miren, algunos de otros también cuestiones para seguir uniendo Hungría y Chihuahua, Budapest en particular. Usted fue muy amable en el 2018. Tuvimos una comitiva y esto yo lo menciono como para pauta, invitando a la maestra Concepción para que venga y nos visita, pero en el 2018 nosotros fuimos a desayunar a su casa con el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Vino Luis Fierro, vino el secretario de Relaciones Internacionales, César Jurado, vino el secretario académico también de la UACH y usted tuvo la gentileza de invitarnos a desayunar con ustedes y conocer un poquito más de cómo podemos fomentar esta relación. Entonces, igual, cuando acabemos con esta situación, algunas de las cuestiones que me mandó Alejandro, antes de nuestra presentación, fue que no comprometer de ninguna manera a la Secretaría de Cultura, sino invitarlos a que vengan y conozcan. Porque otro dato que le mencioné, secretaria, es que hace también un par de años, Gabriela de la Cruz me mencionó que fue un ballet húngaro a Chihuahua. Sí, aquí tuvimos al ballet nacional de Hungría en uno de los, en el primer festival y pues realmente fue un éxito y la música húngara y la maestría sobre todo del ballet húngaro en este caso, porque presentaron un ballet clásico, pues realmente valió la pena y sobre todo la transferencia que ellos hicieron de sus conocimientos a través de clases magistrales. Entonces, creo que esto pues nos une y pues les aseguro que la voluntad no queda para poder visitarlos en Hungría, como les digo, yo he tenido un anhelo importante de visitar Budapest, es una de las ciudades europeas que todavía no conozco y pues para mí creo que lo que ofrece Europa del Este en estos momentos para estos, para lugares como Chihuahua, para visitar Budapest, porque pues muchas veces todo se queda en la Ciudad de México o en lo, o en lo muy tradicional. Por supuesto. Y sin embargo, el que, el que conozcan que es Chihuahua, pues realmente les va a parecer así como que un país de, pues de magia, porque realmente entre las barrancas, las culturas de Arámuri y Guarujío Pima y Tepehuán, entre este, esto, esta mitología que es completamente diferente de la que pues conocemos con los aztecas y los mayas, la maestría en la utilización de los elementos naturales en las artesanías, la comida de Chihuahua que también es muy diferente de la comida tradicional mexicana de los moles y este tipo de cosas, pero el poder conocer un buen chile pasado, el poder, este, disfrutar. ¡Qué rico! De unos chacales y de algunas otras cosas que realmente son sorprendentes, este, y que, por ejemplo, pues no, yo creo que no sé si en, si en, en Hungría se conozca completamente la, la nuez mexicana, la nuez pecanera que es originaria de Chihuahua, entonces, o la cultura vaquera que, pues muchas veces pensamos que es tejana y que es del... No, es de Chihuahua. Y esta cultura vaquera que todavía es viva aquí en Chihuahua, pues es cosas muy interesantes que se pueden transmitir y se pueden compartir y podemos acercarnos mucho más, fuera un poquito de los estereotipos que se tienen de los mexicanos. La simple, la simple, este, presencia de, de gente como Romeino Gutiérrez, que es el primer pianista rarámuri, que es un maestro, y no, no es nada más de que, ay, es que es un, es un rarámuri pianista, no, 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 es un maestro, en toda la, en toda la significación de, de la palabra, este, y que, pues es el primero que además ha hecho que la música rarámuri se conozca en el mundo entero, pero ya con una, con una comunicación, vamos a decir, en los, en los lenguajes musicales occidentales, porque muchas veces cuando lo oímos en, en, en una pascola con los instrumentos en la sierra, pues no le damos la importancia, pero cuando lo oímos en una orquesta, y cuando nos lo toca en un piano de cola, en un teatro, pues la gente se vuelve loca. Claro. Este tipo de cosas creo que son muy interesantes, y también hay artistas, y hay programas de estadías, y de residencias artísticas, que valen la pena fomentar, porque muchas veces, pues también los artistas chihuahuenses, los creadores, piensan que tienen que ir a París, a Londres, o que tienen que ir a estos lugares ya muy conocidos, sin saber que hay maestría, y hay un gran bagaje cultural, y gran tradición que pueden aprender en otros lugares que no representan tanta, tanto esfuerzo para lograrlo, porque todo mundo quiere ir a esto. Maestra, le quiero preguntar algo, y que elabore un poquito más, porque esto, lo que estamos tratando de hacer aquí, es fomentar esta relación, porque no nos explica brevemente en qué consiste, cuál es el nombre de la maestría, dónde se estudia, y cómo pueden aplicar la gente que está interesada, porque hay muchos húngaros que quieren ir a México, que quieren estudiar allá, y que hablan español. Bueno, yo creo que estos programas de residencias tendríamos que generar un proyecto, ¿sí? No, nosotros como secretaria. Perfecto, perfecto. Habría que generar un proyecto, déjenme decirles que, este, una, una, creo, y pensando ahorita en voz alta, que el programa de estímulos fiscales ECA NAWEAME, es un programa que es único a nivel del país, porque es el mayor estímulo fiscal con base en el impuesto sobrenómina de un estado, en donde cualquier asociación, sea mexicana, sea chihuahuense, o no sea, puede ser extranjera, que solicite recursos para un proyecto que beneficie en su mayor parte al estado de Chihuahua, puede solicitar y postular para este estímulo. Entonces, vamos a decir que una fundación o un artista húngaro quisiera venir a presentar o hacer un proyecto de residencia en Chihuahua, donde él dé clases, este, vamos a decir, gratuitas a un grupo de músicos, o de canto, o de cualquier disciplina, o de pintura, cualquier disciplina. Maestra, pero, a ver, ¿cómo es o qué gratuito? Sí, porque el beneficio, no, porque, déjeme decirle. Los artistas también cobran. No, 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 pero el estímulo fiscal, si él accede a este estímulo fiscal, hay alguien en Chihuahua que invierte a través del impuesto sobrenómina y paga los costos, pero el beneficio tiene que ser para Chihuahua. Ok, ok, ya, ya, ya. Entonces, en ese sentido, por decir, tenemos en este año, un ejemplo, una organización, Bibliotecas Sin Fronteras, francesa, que solicitó un estímulo para poner bibliotecas virtuales en la Sierra Tarahumara. Ok. Entonces, este proyecto se aprobó, se beneficia al estado de Chihuahua al 100%, porque las bibliotecas van a estar en la Sierra Tarahumara. Sin embargo, quien recibe el financiamiento es la asociación para poder hacer su proyecto en Chihuahua. Ok. A ver, gracias, embajador. A ver, le quiero hacer una pregunta. ¿Ha estado en Chihuahua? He estado en Juárez y he estado en Chihuahua, en la capital. Yo soy del paso Juárez. Yo sé, yo sé qué. He estado en Juárez varias veces y aquí en Chihuahua, capital. Ok. Pero nunca he hecho el cañón, por ejemplo. Nunca he ido a las barrancas del cobre, así es que tengo una gran deuda ahí. Sí, es una gran deuda. Y llevarlo a Paquimé y llevarlo a Valle de Allende y llevarlo a Acril y llevarlo a, ¿qué le parecería conocer los búfalos? ¿Sí? La pradera que se está haciendo para tener un nato búfalo. No, yo creo que importante de esta charla que estamos teniendo y esta intercambio de ideas, porque estoy seguro que de aquí van a surgir proyectos concretos que iremos desarrollando entre la Secretaría de Cultura y la Embajada, es justamente avanzar más en la internacionalización de los estados, en este caso el estado de Chihuahua. Esta búsqueda directa de su proyección en donde la cultura es, y eso es en lo que trabaja mucho y tú lo ves cotidianamente y ahí es con nosotros, tal vez el eje de nuestro trabajo en la Embajada es justamente los elementos culturales, porque son los que nos permiten abrir puertas. Usted me mencionó eso, sí. Nos da acceso a diversos niveles educativos, nos da acceso a los medios de comunicación, las proyecciones culturales como exposiciones, conferencias, etcétera, cuentan con un número importante de audiencia. Tratamos de salirnos del tema de solo hablar para los que, digamos, por supuesto lo hacemos incorporando a los mexicanos, pero tratamos de acercarnos a los húngaros que se interesan por aprender español, que se interesan por la región latinoamericana, obviamente procuramos proyectar con especial énfasis a México, y eso nos va abriendo puertas, y de ahí vienen otras cosas, y de ahí habrá en su momento el turismo, podrá haber inversiones, podrá haber, sobre todo creo yo, y eso es muy importante en este caso para Chihuahua, la importancia de una visita aquí es descubrir directamente, hay cosas que estoy seguro en Hungría pueden ser de gran interés para Chihuahua, pero que yo no las voy a poder ver, porque no conozco cuáles son las necesidades específicas de Chihuahua. Tengo una concepción general de las necesidades nacionales, digamos, o los proyectos nacionales, pero esta particularidad del Estado, de su cultura, de su identidad, de sus búsquedas, seguramente encontrarán elementos interesantes aquí y en otros países de Europa Central y del Este, que no alcanzamos a ver, porque nos deslumbra mucho más, naturalmente París, Berlín, Madrid, Londres, etcétera, pero hay cosas aquí interesantes y algo muy interesante que tiene que ver con el tamaño, lo que hablábamos al principio del programa, es la proyección hacia otros países de otras culturas. Aquí, como en buena parte de Europa, y usted lo habrá vivido, maestro, en su tiempo que vivió acá, en los veranos hay muchos festivales, este año no lo hay, y entre los muchos festivales de música y arte que hay, siempre hay festivales folclóricos. Y no es nada raro los grupos mexicanos que aparecen por aquí. Y estos grupos siempre tienen gran aceptación, gran éxito, y siempre dejan una secuela interesante de tentación de los jóvenes y de los adultos por conocer México, ya sea en términos turísticos o en términos culturales. Y sin duda tenemos, como mencionaba antes, una tarjeta de presentación muy importante a través de la cultura. Y creo que si en este caso, Chihuahua hace una propuesta particular y encontramos los puntos en común y seguramente Isaias que nos va a ayudar. Yo con mucho gusto. Los puntos de identidad en donde poder preparar una visita muy exitosa de las autoridades culturales de Chihuahua, creo que sería una muy buena entrada de Chihuahua esta vez. Señor embajador, es que yo sé que ustedes tienen las puertas abiertas y conmigo se han portado muy bien y tenemos las puertas abiertas aquí para los chihuahuenses. Maestra, cuando pase esta situación tan difícil para todos, a ver, yo le voy a presumir algo. Yo sé que usted ha vivido en París, pero Budapest no le pide nada a París. Gracias por eso. Por eso tengo tantas ganas de conocerla. Sí, yo sé que, bueno, alguien dice que es la París de Europa Central, pero ni siquiera vale la pena decir que es la París. No. Budapest tiene su nombre por sí mismo, tiene su fama y es una gran deuda que me tengo a mí misma de no conocer todavía Budapest. Entonces, yo quiero que tengan ustedes la certeza que estoy de acuerdo en todo lo que dicen con relación a la internacionalización. Es muy triste muchas veces saber que a Chihuahua se le conoce muchas veces por aquellas situaciones difíciles por las que pasamos y no por todo lo que podemos aprender. Yo recuerdo que cuando yo llegué a esta secretaría, claro, ya conocía un poco de todo esto, pero me he encontrado, les digo, como que Chihuahua es como un gran cofre de tesoro que estaba súper empolvado y que conforme se ha ido abriendo y se ha ido develando lo que hay adentro, se maravilla uno cada vez más y dice, no es posible que esto sea chihuahuense y no es posible que esto sea chihuahuense y cómo necesitamos compartir esto y cuando lo comunico a otras personas desde cosas tan sencillas como la gastronomía, las misiones, los animales que tenemos, las artesanías, tantas artesanías que, o sea, pensamos que son maravillosas las artesanías mexicanas, sí, estoy diciendo que todas son maravillosas, pero cuando decimos, estas artesanías son chihuahuenses, dice, bueno, ¿cómo es posible que tengan tal maestría y que no se conozcan tanto como otras? Entonces, así le damos un peine a todo lo que hablamos de música, hablamos de literatura, la poesía en Chihuahua es verdaderamente, casi casi podemos decir que abajo de cada piedra hay un poeta, porque no sé si usted sepa, señor embajador, pero sabe que a nivel país somos el estado que tiene más estudiantes de literatura y que también tenemos la mayor cantidad de estudiantes de bellas artes per cápita del país. Entonces, tenemos casi cuatro millones de habitantes en el estado y tenemos dos facultades de bellas artes. Eso es excelente. Entonces, en ese sentido, imagínese el potencial artístico que tenemos. Maestra, voy a meter un gol, perdón que la interrumpa, pero la próxima transmisión la vamos a hacer con el director de la Facultad de Artes y con una doctora de la Facultad de Artes, justo para promover esto. Así es. Entonces, cuando uno dice, somos uno de los estados que tiene una facultad de filosofía y letras de un gran nivel, bueno, yo soy egresada de ahí, Isaías también. No, bueno, yo trabajo ahí. Entonces, en ese sentido, tenemos grandes pensadores también a nivel estado que muchas veces han emigrado a la Ciudad de México para darse a conocer. Sin embargo, ya no es posible que los estados sean exportadores de sus talentos. Necesitamos recuperarlos, necesitamos darle salida y también la calidad de vida que todos nosotros, con razón de la pandemia, vamos a ir necesitando, va a hacer que la gente regrese a los lugares más pequeños, regrese a los lugares donde las pandemias no sean tan difíciles de manejar por la aglomeración de las personas. Y Chihuahua es un estado que, pues, a todo esto le da una salida maravillosa porque tenemos, pues, un clima extremoso. Sin embargo, no es un clima. La gente que vive en climas húmedos, con lluvias, viene y disfruta enormemente de la calidad del sol, de la calidad del aire, de las montañas, los ríos, el desierto. O sea, tenemos una variedad de paisajes y de climas que, pues, son muy... Yo, 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 yo extraño ese clima porque acá mi cabello se me hace como afro. Y me gusta, me gusta más el clima. Fíjese que yo estaba buscando qué tenía yo de Chihuahua aquí y encontré esta artesanía. Ah, bueno. Ah. Este, que cuido con mucho cuidado, como pueden ver, ha sido apenas... Pero quiero, quiero presentarles a lo mejor que exporta Chihuahua, o lo mejor que exporta Chihuahua. Claro que sí. Eh, este... Hola. ¡Guau! Hola, Adriana. Hola. Yo, yo te, te, te dije que te iba a invitar a mi programa. Sí, me adelanté, me adelanté. Adriana, estudiante de maestría en, en la Universidad de Encorvinus, eh, eh, egresada de la, de la licenciatura en, en comunicación, eh, está haciendo prácticas profesionales con nosotros en la, en la embajada y nos está ayudando a, a mejorar las, nuestras capacidades y calidades en, en los contenidos justamente en redes. Y me pareció que era interesante que estuviera con nosotros. Por supuesto. Y que nos compartiera su propia experiencia como gente de Chihuahua, de lo que ha sido para ella estar aquí estudiando y viviendo, eh, la, esta ciudad y este país. Ay, bueno. Adelante. Muchas gracias por este espacio, estoy, me encanta, eh, estuve escuchando todo esto y la verdad es que me da mucho gusto poder escuchar todo lo que tienen que decir de Chihuahua porque yo amo mi estado, de donde soy, soy de la capital. Bueno, y lo extraño mucho, no he ido desde enero. Entonces, bueno, primero que nada, muchas gracias por todas esas palabras tan hermosas. Y, bueno, mi experiencia hasta ahorita ha sido increíble. Oye, yo, yo, yo estoy emocionado. Sí, es que, en verdad, cuando escuchas que la gente habla de Chihuahua de una forma tan como ustedes, te emociona y te hace sentir muy, muy contento. Entonces, bueno, primero que nada, mi experiencia hasta ahorita aquí en Hungría ha sido magnífica. Me encanta, tal vez si el clima no es lo mejor, como lo dije, también mi cabello. Pero fuera de eso, el nivel de la educación aquí, yo estoy en Corvinus, estoy siendo una maestría en comunicación. Ok. Estoy fascinada, encantada. Ha sido lo mejor, yo creo que una de las mejores decisiones que he tomado. Oye, Adriana, platícanos, porque es muy importante, tanto para la secretaría y para el embajador, porque yo te conocí hace un par de días y también voy a promover un evento que hizo la Embajada de México. Festejamos los cumpleaños de Frida y fue una reunión excelente y fue donde yo te conocí. Y dije, de Chihuahua, de la facultad, y bueno, fue genial. Pero platícanos, para la gente que nos está viendo, ¿cómo es que tú llegaste aquí? Bueno, primero que nada, yo aprendí de Corvinus gracias a mi hermana, que estudió Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey. Ok. Y ella vino a Corvinus un semestre y pues aprendí, yo tenía como 16 años y me llamó la atención, pero ahí se quedó. Entonces, cuando me gradué de la carrera de la WATCH, estuve buscando oportunidades para irme al extranjero otra vez, porque tuve la oportunidad de irme a Finlandia un semestre con la WATCH. Entonces, estuve viviendo otras oportunidades y vi la beca de stipendium ungaricum, que ofrece, como dijo el embajador, para bachelor, maestría y doctorados. Y bueno, yo andaba buscando una maestría como en comunicación, algo así. Y sí, la encontré en Corvinus, en inglés. Apliqué, de hecho, yo lo he aplicado dos veces, la primera no quedé. Y la segunda dije, bueno, no quiero nada en volverlo a intentar. Y lo hice y quedé. Y ahora ya llevo un año aquí. ¿Quién es tu hermana? ¿Fabiola? Sí. Yo le di clases a Fabiola. ¿Ah, en serio? En el TEC de Monterrey. Sí. Fíjese, maestra, a ver, hay más conexión, ¿qué quiere? Claro, qué bueno. Ahorita que te vi, dije, es hermana de Fabiola. Ay, en verdad. Pues justo, yo creo que es la presencia de Adriana es una muestra evidente del potencial de la relación con un día, de las posibilidades que ofrece este programa de becas, de que es importante que el estudiante que quiera buscar una beca identifique qué programa, identifique cuál es la universidad. Exacto. Y las partes con las cuales podría desarrollarse apropiadamente. Encuentro entre los estudiantes mexicanos, entre las muchas cosas que aprecian de aquí es la seguridad y eso está relacionado con algo de lo que comentaba hace un momento la maestra, la secretaria, las circunstancias en las que hemos vivido. Eso ha llevado a que muchos estudiantes busquen salir, lo cual está bien, pero no hay que perder de vista que la razón fundamental de estas salidas es académica. Y yo estoy convencido de que el estudiante de posgrado que hace un buen desempeño, que tiene un buen trabajo, va a encontrar oportunidades laborales en México o en el exterior. Y que se desarrolle, va a aportar. Yo nunca he visto que el estudiante, en este caso mexicano, por no volver, sea una pérdida para el país. Porque donde esté será un capital importante para el conocimiento en general y siempre tendrá los elementos mexicanos, pues como Isaías, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Yo a todos lados que voy, yo lo considero un placer. Yo me identifico como chicano siempre, pero yo soy México, americano. Y México, pues lo llevo en mi sangre, en mi ser, y yo estoy muy contento de siempre apoyar a cualquier causa que nos beneficie a los mexicanos, a la cultura, a la educación, porque es lo que yo hago. Bueno, miren, me ha encantado esto, ¿eh? Y la sorpresa, embajador. Gracias. Gracias. Pero Adriana, volvemos. Este, pero ya me están pidiendo que empecemos a cerrar. Entonces, no sé, secretaria, si usted quiere empezar a dar sus conclusiones, y luego vamos con el embajador, y luego vamos con, también con Adriana. Claro, pues muchas gracias, señor embajador. Muchísimas gracias, la verdad, por esta plática. Espero que la próxima vez la hagamos en la embajada. Y ahí nos quedamos. Y nos quedamos nuevamente, este, ya haber concretado algunas cosas, porque para ir, pues, necesito haber concretado ya algo, ¿no? No vamos nada más a un viaje exploratorio. Pero que podamos, este, concretar aspectos de aquí al año que entra. Usted sabe que esta administración termina en este, el próximo año. Sin embargo, sería muy interesante dejar consolidados algunos proyectos. A mí me gustaría que, eh, conocieran con detalle, a través de Isaías o a través de quien usted diga, la convocatoria del ECA Nahueame, porque es la que veo que tiene más posibilidades de ser financiada con mayor prontitud y tener, eh, pues, una consecución, eh, rápida de... Maestra, yo con gusto lo hago. Entonces, sabemos que el año que entra vamos a tener también este, este, este estímulo fiscal ya un poquito más elevado y los proyectos, pues, no se elaboran en 15 días. Entonces, que empecemos a pensar de una vez ahorita qué tipo de proyectos pueden ser, este, de, de, para lograrlo. Y, eh, con los otros países ya en este año tenemos uno de, un proyecto de Eslovenia, otro proyecto de España, que, eh, fueron financiados con este estímulo. Y, eh, en ese sentido, eh, pues, eh, ponernos manos a la obra. Y entonces, sí, ya podremos ir a, a, a Budapest y a los otros países donde usted es embajador para, eh, pues, eh, consolidar estos lazos. Entonces, veámoslo como una gran oportunidad y un financiamiento que no es, eh, difícil obtener, siempre y cuando los proyectos queden seleccionados por la excelente calidad que tengan, que estoy seguro que van, van a tenerse. Perfecto. Muchas gracias, el secretario Landa. Gracias. Señor embajador. Pues, agradecer la, la invitación, la oportunidad de tener este diálogo. Eh, estoy seguro que sí vamos a encontrar elementos para trabajar juntos. Es, en buena medida, lo que, lo que te dimos nosotros como embajada, poder, eh, encontrar, los, nuestras tareas es vincular, eh, espacios aquí y espacios en México para el beneficio común, especialmente para el beneficio mexicano. Entonces, es una gran oportunidad y vamos a, vamos a poner, vamos a la obra, eh, a la obra. De inmediato, nos comunicaremos con, con la secretaría y incluiremos a Isaías en el diálogo para identificar proyectos que puedan desarrollarse y, y buscar aliados en el sector empresarial. Aquí estoy seguro que podremos encontrar algo. Creo que esta es una gran oportunidad de, de, para conversar y que puede ser una buena ventana para, para la audiencia el pensar, en este caso Hungría, pero podrían pensar otras partes del mundo. Eso sería, pero es mi indicación, que, que, que hay muchas más oportunidades allá afuera que las que vemos naturalmente por nuestra vida. Somos un país muy grande, pero muy aislado, porque solo tenemos esta frontera política, intensa y económica con Estados Unidos. Sí, 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 sí. Y además, que les digo con gran facilidad, es, 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 este país Hungría tiene siete países a su frontera con este país. A su frontera, claro. No es un país, y sin embargo, tiene un cierto espíritu aislado por el idioma que tiene. Que pelee con eso diariamente, con su frontera. Creo que nosotros también tenemos que buscar abrirnos más y más, y esta es una gran oportunidad. Reitero, Isaías, muchas gracias por la, por la oportunidad, este, y reiterar que, bueno, eso, este. ¿Cómo, cómo te llama el super, el perro? Este, Bruno, Bruno. Y de hacer presencia, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, perdón por la interrupción. No, no, no pasa nada. Gracias, gracias a usted. Adriana, dinos. Pues nada, estoy muy contenta y, repito, Hungría es, es un país magnífico y, maestra, cuando pueda venir, por favor, le va a encantar. La comida, la gente, los paisajes, la arquitectura, el arte, está hermoso aquí. Y estoy muy contenta de estar aquí y, pues, muchas gracias por todo. Bueno, pues, como voy a decir, stay tuned, porque vamos a tener a Adriana y tengo otros alumnos chihuahuenses aquí, Diego Martínez, porque hay varios chihuahuenses y quiero hacer una transmisión con ellos. Y ya lo programamos, porque quiero que platiquen los chihuahuenses también su experiencia estudiando acá. Entonces, ya los vamos a identificar y vamos a programar. Entonces, si participas con nosotros, muchísimas gracias. Pero por el momento, secretaria, embajador, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me ha encantado y estoy muy contento que aceptaron. Y espero que sea de información para la gente, porque esto estamos dando un paso para iniciar o reiniciar esa relación que siempre hemos tenido. Claro que sí. Muchas gracias. Espero saludarlos personalmente la próxima vez. No sé si Ilse quiera comentar alguno. Ilse, entra. Sí, no sé. Tenemos unos minutitos. Tú nos dices, Ilse. Sí, bueno, yo quisiera atender las preguntas que tenemos aquí por parte de algunos que están conectados con nosotros. Nos dice Jorge Luis Barrasa. ¿Se puede crear un fondo de intercambio independientemente de proyectos de Canaüeame para mandar y traer artistas donde de algún modo Chihuahua y Hungría compartan gastos, nos pagan viajes y otros viáticos? ¿O podemos intentar hacer el próximo año el Festival Internacional de Chihuahua en conjunto? ¿Sólo son ideas? Gracias por la atención. Wow. Secretaria. Bueno, si quieren que se responda. Este fondo de intercambio podría en un momento dado, déjenme decirles, que se presentara un proyecto que involucrara a los estados del norte de México. Este proyecto de los estados del norte de México tenemos un fondo que se llama el FORCAST y este fondo de apoyo a las regiones de la Secretaría de Cultura, más bien del FONCA, apoya proyectos que tienen que ver con estos intercambios a nivel región. Entonces, podríamos trabajar, si Jorge Luis tiene interés, presentar un proyecto para el año que entra, porque este año ya se definieron los proyectos que van a operar, digamos, de este año y durante el año que entra, pero para el próximo fondo, podríamos empezar a trabajar en ello. Con relación al Festival Internacional Chihuahua, este año está prácticamente siendo nada más virtual y el año que entra no le toca ya a esta administración, sino a la próxima. Entonces, pues, eso lo tendrían que definir, pues, el próximo gobierno del estado. En un futuro. Claro. ¿Algo más, Issa? No, es todo. Yo quiero agradecerles mucho por su tiempo. Gracias, maestra. Gracias, embajador. Gracias, Adriana. Gracias, Issaías. Y, pues, invitarlos a que vengan a sintonizarnos. El próximo viernes regresamos a nuestro horario normal. Bueno, no, tengo que anunciarles que este próximo viernes va a ser a la una de la tarde aquí en Chihuahua. Ok. A las nueve de la noche tuyas. ¿Verdad, Issaías? ¿Cierto? Sí, pues, bueno, me voy a quedar un poquito más tarde despierto, pero no pasa nada. Ok, muy bien. Yo me imagino que te vas dos viernes a dormir a las nueve de la noche en Budapest. En Budapest, no. Terminando la transmisión, yo vivo en una zona muy céntrica y, bueno. Ya no sé qué sucede. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.